¿Qué es la moción? Expliqué a ustedes por qué las singularidades canarias no son un capricho, no son una invención, por qué la dependencia que tiene Canarias enorme del turismo representa que en estos momentos difíciles en los que el sector más afectado del turismo puede conducirnos todo esto a una situación potencialmente catastrófica, a una situación de quiebra social en Canarias. Y también les contamos lo que creíamos que había que hacer, creo que de forma absolutamente objetiva. Nosotros no hemos venido aquí a plantear ni dádivas ni beneficios adicionales sobre los demás, sino a plantear una respuesta a las singularidades canarias. Valga como ejemplo algunos datos de última hora. Les puedo decir que el paro registrado en el segundo trimestre en Canarias ha aumentado el 15% frente al 8%, que es la media del Estado. En términos de la tasa de paro en Canarias, 21.5% frente a una media del Estado del 15.3%. O también que el PIB en el segundo trimestre en Canarias ha retrocedido 36.27%. Un momento, por favor. Señorías, ruego silencio y si van a abandonar los escaños lo hagan con el menor ruido posible. Gracias. Frente al 22.1% en el conjunto de España, 14 puntos de diferencia. Yo creo que esto deja perfectamente claro de lo que estamos hablando. Yo, antes de continuar explicando, y por si acaso tengo dificultades con el tiempo, quiero explicar cuál va a ser nuestra actitud frente a las enmiendas de los distintos grupos. Yo le agradezco al Grupo Parlamentario Vox sus enmiendas, pero estoy seguro que entienden que estamos en posiciones sumamente alejadas en lo que se refiere a la concepción del Estado y a las competencias de la comunidad canaria, motivo por el cual, agradeciendo el esfuerzo, pues lógicamente no podemos coincidir. Le tenemos que agradecer al Partido Popular una enmienda documentada y trabajada. He tenido la oportunidad de hablar con la portavoz responsable sobre este tema, pero yo he dicho que estamos intentando ir a una transacción. Hemos intentado una transacción hasta el último segundo y tenemos algunas dificultades. Tenemos una discrepancia con la concepción del Ministerio de Hacienda sobre qué hacer con una cantidad muy relevante para Canarias. Son los 516 millones de euros que Canarias ha ganado en sentencias firmes del Tribunal Supremo por incumplimiento del Estado en su tiempo del Convenio de Carreteras Canarias-Estado. Es decir, una circunstancia que solo se da en Canarias. No hay ninguna comunidad que yo sepa que tenga en este momento 516 millones de euros reconocidos en una sentencia firme del Tribunal Supremo en el año 2017. Estos recursos son, se los diré con claridad, Canarias no puede hacer sus presupuestos si nosotros no contamos con esos 500 millones de euros que puedan estar disponibles para la utilización de la defensa y promoción de los servicios públicos, de trabajadores, de pequeñas empresas, de todos aquellos que lo están pasando mal. Esa es la discrepancia que tenemos, lo cual nos ha llevado a no poder formular una transacción como hubiese sido nuestro deseo y este es un asunto que debe quedar sobre la mesa pero del que nosotros no podemos decaer en su defensa. De forma que ya adelanto que nosotros plantearemos la votación de los seis puntos que plantea la moción punto a punto para que quede claro que nosotros no podemos decaer en semejante cuestión. Creemos que ahí hay un debate sobre qué hacer con esos recursos, pero ya les adelanto que 500 millones de euros dirigidos a Canarias para realizar inversiones financieramente sostenibles sencillamente significa llevar eso a superávit y luego a remanentes. Y eso es algo que sencillamente una comunidad con los problemas que tiene planteados la nuestra no se puede permitir. De forma que, insisto, nosotros vamos a solicitar la votación punto a punto de los dos puntos de la moción original formulada por Nueva Canaria. Habrán comprobado con esa moción con la que hemos torturado a todos ustedes. Nosotros les hemos hecho llegar la moción, nos hemos torturado porque la moción es larga, me consta. Pero es que yo sé que los canarios tenemos que hacer un sobreesfuerzo para explicar por qué cuando decimos que hay singularidades negativas, en este caso para Canarias, estamos diciendo la verdad. Estamos sustentándolo en datos. No nos estamos inventando nada ni pidiendo favores adicionales sobre otras comunidades. Tengo que decirles que para la formulación de unos presupuestos canarios aceptables para atender a la situación en la que estamos, el objetivo tiene que ser estar aproximadamente en los mismos números que en el año 2020 y eso, como todos sabemos, es insuficiente. Debería haber recursos adicionales que creemos que eso también es posible. Y para eso tenemos que buscar los recursos de donde es razonable tenerlos. De una parte de nuestros ahorros, pues miren ustedes, estos 516 millones de euros son parte de nuestros ahorros porque es un dinero que se gastó en su vida la comunidad cuando tenía que haberlo puesto el Estado. De eso hace unos cuantos años. Pero esto es de lo que estamos hablando. Estamos también esperando que el sistema de financiación autonómica, lo hemos planteado, planteé de nuevo soluciones como en el año 2020, que ayudó muchísimo a todas las comunidades autónomas, no solo a Canarias, a salir adelante en un momento sumamente difícil. Tenemos una situación de pérdida de recursos propios muy importante que si lo asociamos a las pérdidas que pudieran estar asociadas a no tener más recursos, tenemos que tratar de recurrir a otra figura, que es el endeudamiento. ¿Por qué? Porque la comunidad canaria es la comunidad menos endeudada del Estado en relación con el Producto Interior Bruto. De esa forma que estamos planteando cuestiones que nos parecen razonables. Si Canarias fuese una comunidad con un endeudamiento brutal, producto de su irresponsabilidad, igual no estaríamos en condiciones de pedir esto. Pero ahora sí, en la misma medida en que planteamos que los recursos extraordinarios llamados Next Generation de la Unión Europea. Ahí hay 72.000 millones de euros en transferencias no reembolsables que lo único que estamos planteando es que el criterio de distribución debe ser el mismo que aplica la Unión Europea con los Estados miembros. Es decir, atendiendo a las realidades territoriales y al impacto real de la pandemia en los distintos territorios. De esta manera, creemos que esta moción es una moción rigurosa, que trata de explicar las cosas con seriedad y trata de dar respuestas serias. Lamentamos no haber podido estar en una transacción. Nosotros somos una fuerza política que va a intentar cooperar en que prosperan unos nuevos presupuestos generales del Estado porque creemos que ese es el interés general, pero necesitamos que todos los elementos en cuestión estén claramente reconocidos por todas las partes. De forma que, sin más, finalizo agradeciéndoles la atención y solicitándoles el apoyo a esta moción formulada por Nueva Canarias por ser de interés vital, creo que para todas las comunidades autónomas y en particular para la Canaria. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias. Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos interviene en primer lugar...